Nunca has pagado un boleto, una vez pagaste un boleto y todos los demás yo los pago Ni siquiera te pido que me consigas regalados, ni me consigas con tus amigos ni nada Yo me los pago Y aparte tengo quien me los pueda pagar Pero cuando cumpliste años, ¿quién te hizo la fiesta? ¿Quién compró la piñata? ¿Quién dijo, vas a querer fiesta? Yo te conseguí los tacos del mercadito Y te llevé la mamá del pilinga también Y yo les pagué Está bien, pero tú te ofreciste Era un personaje que así le decían